...infantil, coral, moreno. Y mi público ahí despierto, aplaudiendo como se merece. ¡Venla, guapa! Sueño de matrase, de clamores, allí en el ruedo. ¡Venla, guapa! ¡Venla, guapa! Entrenan con la ilusión de poder un día verificador. Y disfrutan, y disfrutan del sabor que tiene. También el triunfo que te da color. Barrio de mi quiluna, donde un chaval sueña ser torero. Barrio de mellanta, un padre de Atala y de buena romero. Huele a Romero, huele a Romero, donde acá los lindos y sus picheres son pintureros Barrio de Cinturina, donde chaval, que ya es el torero Barrio de Mellatamba, donde acá el aire huele a Romero Huele a Romero, huele a Romero, donde acá los lindos y sus picheres son pintureros Barrio de Mellatamba, donde acá los lindos y sus picheres son pinturas Barrio de Mellatamba, donde acá los lindos y sus picheres son pinturas Barrio de Mellatamba, donde acá los lindos y sus picheres son pinturas para el coleón, juega en la vida, juega en la vida, y el color de spray, y el brillo de armas pintureros, barrio de pintura, de los cabazos en el setorero, barrio de bellas tambores hasta el aire, huele a romero, huele a romero, huele a romero, donde acá los lindos son pintureros, barrio de pintura, de los cabazos en el setorero, barrio de bellas tambores hasta el aire, huele a romero, huele a romero, huele a romero, donde acá los lindos son pintureros, huele a romero, donde acá los lindos son pintureros, huele a romero, 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 Y en tono moreno